Muy buenas a todos, yo soy LepalosHD y os traigo el segundo episodio de Need for Speed The Run que lo dejé un poquito abandonado, vamos a continuarlo, vamos a tener una continuidad un poquito más un poquito mejor, porque si no, esto no rula De acuerdo, hay que ganar 6 posiciones, no hay problema He parado para cambiar un poquito la configuración de color de la capturadora y ya está He reseteado las configuraciones de la Play 3, porque se me vienen un poquito oscuras lo que es la pantalla Ueh, ueh Ay, el DRAP es bueno Venga, hasta luego Uh, que me voy ¿Cuánto queda? Un kilómetro Ueh No me había fijado en una curva tan cerrada Y ya está No me había fijado en una curva tan cerrada Y ya está Distancias de Nueva York, 4.427 km Oh, oh, esto no será algo así como un jefe Diría que es, o no, nada Solo ganar 6 posiciones más Bueno, ahora se une a los demás y los paso Hostia, me he ido mucho Voy por aquí, por el centro Delantamiento sucio, limpio, me da exactamente igual, ¿eh? Gracias por apoyarme en la curva ¿Dónde está aquí el pesado este? A ver si me lo quito ya encima este pavo Oh, sí Por el centro y vemos mejor, ¿eh? En serio, tío Pero que tiene más velocidad que yo A propósito Ah, pues mira, perfecto Con el capó destrozado Como tenemos ¿Uno solo? ¿Uno solo? Hostias Te ha tirado un poco, ¿no? Te ha dejado un poco en la cuneta Duelo Vale No me puedo tirar por aquí a la derecha Sería más fácil Uh, me he pasado Me encanta hacer los derrapes estos Pero siempre que lo controle bien Si no Ahí, perfecto Unificación por derrape Si te lo adquieras, quieras Pues mucho mejor Bueno, pero bueno Vale Le No le he dejado pasar Joder Joder Joder, me he pasado mucho Ahí está el otro, ¿no? El azul Creo Sí Buenas Vale, no choquemos Que no choquemos, he dicho La madre que lo parió Tira, tira, tira No, 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 no Tira 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 para otro lado Voy a acelerar Por si acaso Voy Bueno Lo he pasado Vamos, tira, 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 tira Vale, frena, frena, frena Frena, frena, frena No tanto Es que te vas un montón, tío Tengo que pillarme otro coche En cuanto pueda Hasta luego Pinche Vale Esto es todo reto Por tanto puedo acelerar Coño Casi me estampo ahí 1070 puntos 1070 puntos Que ya está Fase 2 completada ¿No? Deduzco Siguiente fase Wow El desierto Y Las Vegas Ya casi Death Valley El valle de la muerte A para allá Pensa a fondo No llegarás a Las Vegas Entre los 150 primeros Nada de juegos Ni se me había ocurrido Ahí con los Rechinando los dientes Esto es lo que me gusta A mí Avanzar posiciones A ver si se aparta Este buen hombre Ahí, ahí Este es el drape Que me gusta Uh, para al lado Fuera Fuera Aquí Aquí va a ver Que frenar un poquito Así Perfecto Unión de gasolina Hostias Es que he visto Paso por el medio Nope A ver A ver ¿Y cuántas veces está ahí Camión? Para tocar los huevos Pero ahora no viene el coche Me cago en la hostia A ver Tú Espérate Me meto por el atajo ¿Puedo ir recto? Por favor Gracias Uh, lo he rozado ahí ¿Eh? Aceleramos Acerca la mía a propósito ¿Eh? Para que no consiga más puntos Son unos cabrones Todo recto Todo recto 150 para las velas Continuemos Duelo en la tormenta De polvo Al menos este No es tan complicado Como el anterior Hostias Un poquito justo ¿Eh? Tiempo Vale El nitroso Uh, gasolina Tenía que haber parado ahí No veo nada Que vienen muchos coches de frente Vale Ahí falta el último Por el tercero Bueno Adelantamiento limpio Estos son los niveles que me gustan a mi Son tranquilitos Vas pasando Vas a tu rollo Vas a tu Tu ritmo Y ya está Luego ya veréis que se complica mucho más Que al final Y te vas a sentir oponente En oponente O sea, cada nivel Prácticamente será uno Será un coche A ver ¿Dónde te pones? Como tenemos Recuperar tiempo Recuperar tiempo Me gusta más recuperar tiempo Pero bueno Ocho posiciones En diez kilómetros No 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 La policía No Cuánto tiempo Que no No vi a la policía A estos tocahuevos Hola policía ¿Qué tal? Y más que solo van a por mí Es que son unos tocahuevos Que flipas Solo van a por mí ¿Qué? ¿Vas a intentar darme? ¿Qué? 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 ¿Qué dice? ¿Que me ha agobiado? ¿Se nota? ¿Qué cojones? Sí, anda Pide refuerzos Anda Que eres un inútil O mejor no Mira Otros gilipollas Mira Otro ¿Alguien más a la fiesta? Tú aparta Que viene a Poli Corre No te van a enganchar A ti también Hijo de puta ¿Qué? 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 Hasta luego Yo también te vas a poner delante Para frenarlo Oh, un atajo No había visto Vamos Puta policía Veo los atajos Pero no los cojo Tío Si es que parezco tonto Hasta luego Lo malo de esto Es que una vez que salgas Del De la cen Cuando tocas la tierra Ya no sales de la tierra Tío Le cuesta mucho Volver a entrar Volver a meterse en el carril Vale Coño Hijo de puta Ah, bueno Pues mira He adelantado otra posición Además No hay mal Que por bien no venga Tengo una rueda Rota O pinchada O algo Vale Ahí está la meta El policía me ha ganado Ahora que el siguiente Se ha de recuperar posiciones Por favor Recuperar Los puntos de control Eso Oh That bitches Hay una carrera Te paras ahí En serio Wow That bitch That bitch Es la cara de Hoy follo A Niki y Mila Pues yo con Niki y Chonkiki He adelantado una, eh, pero No, no, no me voy a confiar Está al lado mío ¿Veis? Voy a poner el trocaril No, no, no Ahí estamos, madre mía Vaya adelantada Todo recto Curva, curva, curva Están un poco a tomar por el culo esas dos, eh Ah, me he puesto en el carro al contrario No, policía, no No, policía, tío Ah, pues mira, me he metido en el trajo Pero si estoy a punto de acabar la carrera Policía, tío ¿Qué me estás contando? Sí, mira cómo lo paro Mira, 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 mira Mira cómo lo paro, mira 150 primeros, ¿no? Creo Hay que llegar entre los 50 primeros a Chicago Ah, bueno, aún queda Solo estoy calentando Yeah Perfecto, pues hasta aquí este episodio 2 Espero que os haya gustado Dadle like si os ha gustado Suscribiros para no perderos ningún vídeo Y nos vamos en el episodio 3 Un saludo Y adiós